Soy testigo de tu gran Fidelidad Vi milagros que no puedo explicar Tu belleza que no alcanzo a comprender Cristo eres tú, Cristo eres tú Creo en ti, el Dios de maravillas El Dios de maravillas Tantas veces yo lo vi Cómo no creer en ti El Dios de maravillas Por amor da sanidad Milagros podremos ver Cómo no creer en ti Cómo no creer en ti Con mis manos no puedo resucitar Pero en tu nombre muerto se levantará Toda gloria sea el único que apas Cristo eres tú, Cristo eres tú Creo en ti, el Dios de maravillas El Dios de maravillas Tantas veces yo lo vi Cómo no creer en ti Cómo no creer en ti El Dios de maravillas Por amor da sanidad Milagros podremos ver Cómo no creer en ti Después de lo que yo vi Cómo no creer en ti Cómo no creer en ti Después de lo que yo vi Vi el cáncer ser sanado Lo he visto restaurar No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Vi a muertos levantarse Vi la sanidad mental No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Vi familias restauradas Vi a los prodigos volver No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Vi adictos siendo libres Almas liberándose No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Vi el cáncer ser sanado Lo he visto restaurar No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Vi al muerto levantarse Vi la sanidad mental No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Vi familias restauradas Vi a los prodigos volver No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Creo en Él no puede En Dios de maravillas En Dios de maravillas En Dios de maravillas Tantas veces yo lo vi Cómo no creer en Ti En Dios de maravillas Por amor, la sanidad Por amor, la sanidad Milagros podemos ver Cómo no creer en Ti Cómo no creer en Ti En Dios de maravillas En Dios de maravillas En Dios de maravillas En Dios de maravillas Tantas veces yo lo vi Cómo no creer en Ti En Dios de maravillas En Dios de maravillas Por amor, la sanidad Milagros podemos ver Cómo no creer en Ti Cómo no creer Cómo no creer en Ti